Yo no veo vivir así de ella. Alguien le disparó y se la llevó. Siento que estoy en una pesadilla, creo que no es verdad. Es muy angustioso pensar que está herida y las horas pasan y no saber de ella es horrible. Si alguien la tiene, si están viendo esto, por favor, regresa, no lo haces. Ella no merece esto. Ella necesita ser atendida porque entendemos que fue herida y quizás necesita ir al hospital con urgencia. La persona que la tiene, que se toque el corazón y la deje. Solo eso quiero que la deje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!